el reloj smartwatch 2sport de wohingo fabricante wohingo direccion shenzhen china nombre del producto el smartwatch material pc más aluminio peso neto dice igual el lugar país de origen y la fecha en que lo mandaron escanea y descarga la aplicación verific madin china este es un reloj color rosa ahí viene esta calcomanía del color del reloj bueno abajo viene direcciones así viene la caja un listón para cuando le quiten el plástico protector no nada más lo retira de ese lado ahí ven las líneas del dibujo del reloj tiene esa impresión de luces que al moverlo en diferentes direcciones pues va cambiando su tonalidad parte del costado y eso es lo que viene empaquetado con su plástico todavía y el smartwatch así se ve por dentro lo que trae viene su estuche su calcomanía la la el botón de función hay que apretarlo para ver diferentes funciones cargar para activar el smartwatch se siente un plástico muy suavecito flexible este plástico acá es duro pero igual se siente suavecito como si fuera terciopelo acá está la correa en la parte de atrás y se ve la cinta los imanes para cargarlo los sensores para las diferentes funciones que tiene el reloj los códigos el botón la ruedita para sujetarla la cinta estos orificios que se ve el botón la ruedita trae su cable así es su cable los imanes para cargarlo entrada usb el instructivo activo los contenidos en diferentes idiomas en este caso es de la once a la trece de la once a la trece de aquí guía de inicio rápido vista general del producto contactos de carga magnética sensor de frecuencia cardíaca altavoz micrófono botón físico funcionamiento del botón físico pulsación breve para volver 2 para activar la pantalla cuando está apagada mantener pulsado 1 para encender el reloj 2 bajo el estado de encendido pulse prolongadamente durante 8 segundos para reiniciar 2 encendido y apagado encendido si el reloj está apagado se enciende automáticamente al ponerlo a cargar nota cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez se debe usar el adaptador de corriente original para cargar mantenga pulsado el botón para encender el reloj ahí viene el dibujito apagar también vaya al menú de ajustes y apagado descarga de aplicaciones y vinculación descarga de aplicaciones ahí viene su aplicación la vinculación también active la conexión bluetooth en su teléfono en la aplicación busque el dispositivo para vincularlo escanea el código QR del dispositivo complete la vinculación en la aplicación o en el dispositivo viene también tocar la pantalla para acceder al menú para operar siguiendo las indicaciones pues es pantalla touch mantener pulsada la pantalla para alternar entre las esferas del reloj funciones el bueno el reloj que es el IDW13 tiene funciones como la resistencia al agua IP68 vidas de batería ultra larga control táctil total de pantalla baja latencia sin modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube permite monitorizar la frecuencia cardíaca y detectar el estrés durante el día calcular el oxígeno en sangre monitorizar el sueño etcétera para conocer las instrucciones de uso y las preguntas y las preguntas frecuencias acerca de estas funciones abra la aplicación y vaya a la sección de guía de usuario cuidado y mantenimiento tres recomendaciones de uso y mantenimiento función de la pantalla uno para desplazarse por el menú es arriba abajo para ver textos largos y detalles también arriba abajo deslizar hacia la izquierda y derecha para deslizarse por el menú y mantenga el producto limpio mantenga el producto seco no lleve el producto demasiado apretado utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto en su lugar utilice limpiadores sin jabón para eliminar manchas persistentes se recomienda eliminarlas frotando con alcohol impermeable no es apto para usar durante la conducción nadando en el mar o en la sauna es apto para usar en piscinas duchas agua fría y aguas poco profundas instrucciones de seguridad no coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas de lo contrario podrían producirse riesgos como fallos en el producto incendios o explosiones proteja el producto contra golpes sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto no desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo en caso de fallo del producto pongas en contacto con nosotros o con el servicio post venta y aquí viene este en otro otro idioma pues eso es todo lo que trae este Hermas Watch lo que significa que no 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 Gracias.